Hey, un saludo desde Medellín, yo soy Lucas Perro, soy antropólogo y realizador audiovisual. No tengo ninguna instrucción, ni he recibido ninguna clase audiovisual, todo lo aprendí en las calles. Y estoy invitando a todos los compas de Colombia que tengan los ojos torcidos a que participen del festival Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar, Bogotá. Ojo al Sancocho. La localidad de Ciudad Bolívar te invita al tercer festival internacional de cine y video alternativo y comunitario Ojo al Sancocho. Del 17 al 24 de septiembre participa en cineforos, talleres de formación audiovisual, conferencias y conversatorios con invitados nacionales e internacionales. Recuerda, la entrada es gratuita. País invitado, España. Apoya al Ministerio de Cultura de Colombia, Secretaría de Cultura de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Organiza Sueños Films Colombia.